Raza, estamos aquí con los futuros graduados, ven nomás saludando a la cámara Hola, hola, saludando, saludando, no pasa nada A todos los fans ahí saludándolos, a todos los alumnos, los están viendo, los están viendo Hola, ¿usted va llegando? Vamos llegando Eso es todo ¿Por acá? ¿Con quién hablas? Con mi papá A ver, ponle el tabón ¿Queremos escuchar al papá? No ¿No? Ahí los 25 mil pesos que tenemos en la boca Eso Eso, 25 mil pesos Por acá los hombres Aquí, cabrón ¿Y los hombres? Aquí estamos, aquí estamos Pocos pero locos Eso es todo Mujeres, ¿qué hicieron con los hombres? Lo comieron ¿Lo comieron? No se aguanta, no, tú eres el más relajento Soy el que vino en Chor No, no, ya me lo quité ¿Cuál es tu nombre? Cristian Vasquez ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Qué te pareció la experiencia de vivir esta maestría con estas compañeras de lujo y estos dos compañeros? Hoy sí vienen guapas Ah, hoy sí se bañaron A las 8 de la mañana No, no, no se pareció Estaban por el grupo de Whatsapp ahí, ¿no? ¿Qué te van a poner? Lo mismo decimos nosotras ¿Sí se bañaron? Sí, sí se bañaron ¿Quién es el más cochino de los tres? Pues no sé El del medio Ahí te va El del medio El del medio Lo trae en el medio O sea que todas las mujeres vienen con el mismo color de vestido para tomar fotografías Hasta las mismas zapatillas Sí A ver las zapatillas Cómo las traemos Mira rojas Negras Es que te andas peleando con las zapatillas Sí A ver ¡Ah, zapatillas! Las uñas negras ¿Es la pintura? Sí, es pintura esa zapatilla y usted como estamos muy bien quien es la jefa de grupo mi representante no no ustedes yo soy hijo a ver quién nos acompaña el día de hoy a ver por aquí quien nos acompaña quien te acompaña a mí mi novia y mi mamá como se llama el novio fernando ahora sí que pasa el mariachi el fernando un lado de la novia fernando esto fernando cuánto tiempo el novio ocho años y todavía una palabra para tu novia en estos momentos tan importante en su vida en su carrera no pues quiero desearle lo mejor de la vida sé que siempre ha salido adelante todo lo que ella se propone y quiero felicitarla porque siempre lo que ella decide lo hace y hoy lo cumplió si te quiere entonces si te quiere si te conoces quiere decirle algo que muchas gracias por todo el apoyo porque siempre en todo lo que me propongo él está para apoyarme y ayudarme eso es todo prométele que ya no vas a tomar no no tomo prométele que ya no que le vas a hacer caso te voy a hacer caso me voy a dejar pegar no no es que es que es parte no es que no es que te regañe te está educando me está guiando te está guiando por el buen camino si es muy tóxico o no es muy tóxico no no es tóxico no 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 y tú tampoco tampoco menos muy bien muy bien este a ver por acá por acá quien tenemos quien tenemos por acá tenemos al gabino el mejor fotógrafo del sur de sonora muy bien están listos para tomar la foto del grupo lanzal y rete sí muy bien muy bien entonces compañeras donde andaba de paseo va llegando no ya 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 estaba aquí a turistia ya unas palabras para sus compañeros mucho gusto no nos habíamos conocido no nos habíamos conocido te hacen las zapatillas al mar a mi ay gabino te hablan ahí a ver las uñas las uñas las uñas a ver sofia quesada ¿dónde son esas gabino? pero las uñas si se ve que son de algo bien no son de ya sabes dónde de don balo de don balo no son de onda no son de onda no son de onda ya ya te hablé muy bien nos despedimos con el grito de los graduados el grito de los graduados que no van a graduarse ustedes o que? no no porque si nos cobran el grito de los graduados eso